1, 2, 3, 4 A donde sale el sol Y abierto Decile, querido amigo Cuanto lo siento Y a ella Decile que por un tiempo No la voy a ver Si en una calle solitaria Tu ves a mi María Dile que estoy bien Que siempre estoy pensando en ella Recordando lo bella Que ella es Y abierto Decile, querido amigo Cuanto lo siento Y a ella Decile que por un tiempo No la voy a ver Quisiera estar en la montaña Y caminar en la mañana A donde sale el sol Y cantarle a mi Tijuana Recargado en una rama De un viejo lugar Y al viento Decile, querido amigo Cuanto lo siento Y a ella Decile que por un tiempo Decile que por un tiempo Decile que por un tiempo Decile que por mucho tiempo No la voy a ver Oh, yeah All right Yeah Decile que por un tiempo